Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar de Roberto Baggio, quien es considerado como el mejor futbolista italiano. Así que bienvenidos, esto es, Football Records. Roberto Baggio nació un 18 de febrero de 1967 en Caldorno, Vincenza, Italia. Baggio comenzó su carrera deportiva en el Vincenza en 1982, donde jugó 47 partidos, convirtió 16 goles y estuvo allí hasta el año 1985. La Fiorentina lo fichó en ese mismo año. Baggio fue considerado por sus fans como uno de los mejores jugadores que vistieron esa camiseta. Debutó en la Serie A en el año 1986 contra la Sampdoria y marcó su primer gol en mayo de 1987 contra el Napoli de Maradona. Allí estuvo hasta el año 90 y convirtió 55 goles. Baggio fue fichado por la Juventus, para desgracia de los seguidores florentinos, por 10 millones de euros. Tras el traspaso, hubo incluso disturbios en las calles de Florencia. Cuando disputó su primer partido como bienconero contra la Fiorentina, Baggio se negó a lanzar un penalti, declarando. Me he entrenado mucho con Maregini y sabe muy bien cómo tiro los penales. En 1993, Baggio conquistó la Europa League con la Juventus, y obtuvo también ese año el Balón de Oro. En 1995, conquistó su primer y único Scudetto como Juventino, además de la Copa de Italia. En 1995, tras ser muy presionado por el presidente de Milan, Baggio fichó por el club rossonero, tras recibir ofertas también del Manchester United. En sus dos años como milanista, Baggio conquistó un Scudetto. En 1997, fue transferido al Bolonia. En dicho club permaneció una sola temporada, ya que tras el Mundial 1998 fichó por el Inter de Milan. Baggio siempre consideró esto como una mala decisión en su carrera, ya que fue apartado de la titularidad por el entrenador Marcelo Lippi. Baggio dice que fue por hacer comentarios negativos sobre su persona, además señaló que Lippi le pidió que espiara a sus compañeros a lo cual él se negó. El Inter de las temporadas 1999 a 2001 era un equipo de estrellas como Ronaldo, Vieri, Zamorano, Sanetti, Peruzzi, sin embargo, en la cancha los resultados no fueron los esperados. Tras solo dos temporadas como jugador del Inter y debido a las malas relaciones con Lippi, Baggio decidió abandonar el club lombardo. En el año 2000 firmó con el Brescia. Al principio de la temporada 2001-2002, consiguió 8 goles en 9 partidos, pero se lesionó del menisco y del ligamento cruzado de la pierna izquierda. Debido a esta lesión, Baggio estuvo 76 días apartado de los terrenos de juego. Regresó en un partido contra uno de sus anteriores equipos, el golón. Baggio mantuvo un nivel aceptable en todos sus años en el Brescia, hasta su retiro en el año 2004. Jugó su último partido en San Siro contra el Milan. En el minuto 88, el entrenador decidió sustituirlo para recibir la ovación del público. Su camiseta con el número 10 fue retirada del Brescia. En cuanto a la selección nacional, Baggio jugó con Italia en el Mundial 1990 con el rol de suplente marcando el gol del Mundial contra Checoslovaquia en la fase de grupo. Con el paso del campeonato, Baggio se ganó el puesto de titular. Anotó otro gol en el partido de consolación frente a Inglaterra. Llegó al Mundial 1994 como el líder de la selección Azzurra. Tras un decepcionante comienzo de campeonato, Baggio marcó los dos goles con los que Italia venció a Nigeria en octavos de final. Después marcó uno de los goles con los que vencieron a España en cuartos. Y también marcó los dos goles con los que los italianos vencieron a Bulgaria en semifinales. En la gran final contra Brasil, erró el lanzamiento del penal definitivo con el que los brasileños ganaron el Mundial. En el primer partido de Italia en el Mundial 1998 contra Chile, Vierry transformó en gol un pase de Baggio y marcó de penalti el 2-2 definitivo. También marcó un gol en el partido de clasificación contra Austria. Esta vez, Italia fue eliminada en cuartos de final por Francia en la tanda de penales. Jugó con la selección de Italia desde 1988 hasta 1999, siendo convocado una última vez en el año 2004 para disputar un partido amistoso contra la selección de España. Baggio se destacó por su técnica, su predilección por el fútbol de toque y su juego alegre e imaginativo. Con gran facilidad para el gol. Ganó un total de 4 trofeos y antó 314 goles en 699 partidos, en los cuales, nos dejó joyitas como estas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el próximo jugador del que quieren que hable. Denle like y suscribanse. Hasta la próxima.